Todo inició cuando el agricultor Balbino Valdés Cuevas cayó abatido a tiros durante un desalojo hace aproximadamente un mes. Sí, hasta que no nos dejen nuestra tierra liberada, que la queremos liberada. Y también que si el gobierno no viene, no se sabe cuántas muertes vas a ver aquí. Se trata de decenas de familias desalojadas de unos terrenos que ocupan desde hace decenas de años en la zona oeste de la provincia de Asua. Así que usted nos dé la cara ahora que estamos en guerra, que perdí mi tío. Comunitarios deploran que funcionarios locales estén interesados en sacarlos de sus tierras, luego de decenas de años practicando en estas labores agrícolas. Esa gobernadora tiene al coronel de Asua dispuesto a quemar a canoes de Villarpando. Luego de la muerte de Balbino Valdés Cuevas, las protestas no han cesado en la comunidad de Villarpando, donde hombres y mujeres dicen estar decididos a librar la lucha por retener las tierras en litis. En esa balacera a mí fue de una que Amador me tiró un tiro, el lambón que está ahí de puesto en el destacamento de Villarpando. Por las protestas que se llevan a cabo en el Distrito Municipal de Villarpando, no se pudo realizar la consulta ciudadana que realizó el Partido de la Liberación Dominicana el pasado mes de octubre y se ha visto afectado el X Censo Nacional de Población y Viviendas que ejecuta la Oficina Nacional de Estadísticas. Desde la provincia de Asua, Julio César Mateo, RNN.